Muy buenas retrogamers, por fin volvemos y volvemos con la meta de Diablo 4, por fin nos da a Andrar. Vamos a empezar por el principio con Bárbara. Bueno, se puede customizar. ¿Qué es este que no me ha grabado? Hostia, homocratos, tío. Ahí. Perfecto. Nos mola esto, tío, el Sammy Harry. Este. Este. ayer el sol basado este va a malar jesús sangre fresca ay, viralizar no no, hombre club no, 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 no Vamos allá A ver Ya Venga Sanctuary was never meant for humankind It was forged as a refuge from the war between the high heavens and the burning hells Instead it became a new battleground in this eternal conflict A secretive group called the Haradrim has kept mortals safe But now this once powerful order is a husk of what it was I should find better shelter before I freeze I must wait I must wait Another abandoned town Demons everywhere Fangs in the dark Gah He bit me Careful He's a wild one Not well I'm in town What's it to you? No Also in hush Come I'll explain There is evil staring in the ruins to the north That poor monk back there must have gone inside Even a holy man like him was driven mad by whatever he saw The woods around here are dangerous I have something I don't know 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 You know I don't know I don't know I'm going to be able to do something You can't see it That is I don't know We'll kill a truck We have to kill a truck No, 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 no Hombre, que si era la hostia, tío Ah, pues, sí ¿qué voy a equipar o no me tengo equipar? Casi de mal habilidad Al cuadrada, ¿no me dejan? No, 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 no. ¿Y si eso no puede salir? Vale, hay poca vida, L1, hay poca vida Vale, primero me vamos borra Salas abandonadas Precisa la profundidad de las ruinas A ver... ¿Pero en qué quedamos? Madre mía, ya que estoy aquí adentro o no es Los guantes Eh... No me lo pones directamente No me lo pones No me lo pones, no me lo pones Sí, me lo pones No me lo pones No me lo pones, no me lo pones No me lo pones Puge La joda muerta está... No me ha sido No me ha sido Me bola mucho el mapa, tío El mapa antes se te ponía en medio de la pantalla No me lo pones No me lo pones No me lo pones No me lo pones No hay que... Lo arreglar lo arreglar también ¡Suscríbete al canal! 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 y 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 de cedera de cedera y lo inscribete con la maldita que te preocupa y luego lo saca en el bosque cuando el fuego se acerce el bosque así también la luz se acerce la maldita la maldita ¡Bien! ¿Qué pasa? Por favor de Donut. Sacrificing. Cracked hooves, swayback, cloudy eyes. No, 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 no. No, 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 no. Found a new oil in my hand that makes 17. Father bless you. What do you need? I'm a part nice. Father bless you. Ah, sold the old one. Wait, the old man sold me this too. Said he didn't need it anymore, but I think he'd want it back all the same. No charge. No charge. A ver, un segundo. I don't know. I don't know. I don't know if that was a good start. I don't know if that was a good start. No charge. I don't know if that was a good start. But, that's okay so easy. Gracias por ver el video 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 I can't do that here Not well I'm in town Greetings I can't do that here Thank you